Vamos a escuchar un fragmento de Nicolás Maduro, el presidente de los venezolanos, sobre la situación de este momento en el país. ...del odio. Venezuela no quiere más odio. Venezuela no quiere más guarimba. Venezuela quiere paz, tolerancia, amor, convivencia. ...es apoyar la Comisión de la Verdad que va a designar la Asamblea Nacional para que saque todas las pruebas que hay de las agresiones, los asesinados. ¡Justicia, justicia!